Bailando estaba en la fiesta Me enamoré de ti Bailando, yo quiero vivir Bailando, siempre viviré Bailando, la vida es mejor Bailando, yo me moriré Bailando, yo quiero vivir Bailando, siempre viviré Bailando, la vida es mejor Bailando, yo me moriré La cumbia tiene la culpa De lo que me pasa a mí Pues ahora que nos casamos A bailar no puedo ir La cumbia tiene la culpa De lo que me pasa a mí Pues ahora que nos casamos a bailar no puedo ir Bailando, yo quiero vivir Bailando, siempre viviré Bailando, la vida es mejor Bailando, yo me moriré Bailando, yo quiero vivir Bailando, siempre viviré Bailando, la vida es mejor Bailando, yo me moriré ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí, vivir así! ¡Ay, ay, 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 ay! Bailando esta vez en la fiesta Cuando yo te conocí Bailando esta vez en la fiesta Y me enamoré de ti Bailando esta vez en la fiesta Cuando yo te conocí Bailando esta vez en la fiesta Y me enamoré de ti Bailando, yo quiero vivir Bailando, yo quiero vivir Gracias por ver el video.